Nosotros venimos de la lucha social, yo no soy un fifí, yo llevo más de 40 años luchando por causas justas, más de 40 años, desde que salí de la escuela. Entonces, no soy un presidente surgido de la élite, insensible, simulador. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma de que se reduzca la violencia y que no se agredan las mujeres. Eso es lo que yo deseo.